Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy tenemos por delante un programa largo y escabroso. Un programa largo... Y tocaremos temas tan profundos y variados como el pinchazo del pasado 8M. La amnistía, la nueva trama de corrupción que le acaba de salir a Isabel Díaz Ayuso o las terminales mediáticas de la PSOE terminando y culminando con Silvia Hinchorrondo. ¿Quién? Silvia Hincharrondo. Hinchacachamondo. Silvia Cachondo no, Silvia Hincharrondo. Una periodista que es muy profesional a la hora de afilarle el sable a Mr. Hanson. Se maneja usted de maravilla. Pero empecemos por lo primero y hablemos del pinchazo absoluto que ha sido el 8M este año. O sea, ha estado triste la cosa. Un poco deprimente todo, un poco alicaído. Que sí, que nos hemos encontrado alguna batucada clásica con nuevos y originales eslóganes, como por ejemplo, con ropa sin ropa mi cuerpo no se toca. Con ropa sin ropa mi cuerpo no se toca. Venga, vale. O frases tan elocuentes y tan apegadas a la realidad como, disculpen las molestias, nos están asesinando. Disculpen las molestias, nos están asesinando. Disculpen las molestias, nos están asesinando. Qué poencia elocuética. Bien, hay expresiones con mucha fuerza y mucho sentimiento, pero en líneas generales la cosa no llegó a las exhibiciones de poder femenino que habíamos visto en años anteriores. Mirad, por ejemplo, así estaba la manifestación del 8M en la Cibeles en 2019 y así estaba en 2024. ¿Pero qué ha pasado? Es como si las charitos hubiesen perdido la ilusión. Parece que llegaron ya al techo de cristal de la indignación y la mayoría de ellas están volviendo para el sótano. No, hombre, no, amigas. Hay que seguir dando la batalla contra el patriarcado. O sea, la furia morada tiene que volver. En Argentina, por ejemplo, han hecho grandes performance. Se han disfrazado de vikingas para exigir la renuncia de Javier Milei. Y aquí, en España, el highlight lo hemos tenido en este vídeo para el 8M que han hecho los del Real Sporting. Así eran los primeros segundos con los que el equipo de fútbol de Primera División quería celebrar el Día Internacional de la Mujer. Así me gusta, con el mocho y el cubo de fregar quitándole cera al suelo. Estos del Real Sporting la verdad es que son unos cachondos. Y muchos achacan el gatillazo del 8M en España a la división interna que habría dentro del movimiento feminista entre las terfas y las queer, las protrans y las antitrans, las montero y las calvo. Y es cierto que esto puede haber generado cierto desencanto dentro del movimiento, pero también es cierto que como sociedad al final somos capaces de absorber una cantidad de subnormalidad limitada. Que sí, que es mucha cantidad, pero no podemos tragárnosla absolutamente toda. Y llega un momento en que el continuo machaque de absolutas subnormalidades, una tras otra, tras otra, tras otra, pues acaba inmunizándonos y hace que titulares tan rompedores, tan reivindicativos y tan rebeldes como el que estoy a punto de leeros, pues pierda interés. Escribía el diario, el sufrimiento añadido de las mujeres en Gaza. Los ataques israelíes son aterradores, pero lo son más cuando tengo la regla. Terriblemente grave, la verdad. No me puedo imaginar lo que tiene que ser que te estén bombardeando y que encima tengas que preocuparte por tu higiene menstrual. O sea, esto es tan terrible como si te cancela la cita de Tinder y encima te cae una bomba. Es como me decía un colega, ¿no? Que los ataques israelíes ya de por sí son aterradores, pero lo son mucho más después de haber perdido un arranque dal lol. Pues con esto tres cuartas partes de lo mismo. Y gracias al diario nos ha quedado claro que durante un bombardeo la menstruación es un más uno dentro de las olimpiadas del sufrimiento. Así que chavales, a ver si empezamos a tener un poquito de empatía ya, ¿vale? Por otro lado, y en connivencia con este 8M, tenemos a las mujeres del PSOE que por fin han dicho se acabó. Y es que socialistas históricas como Adriana Lastra, Susana Díaz o Rosa Aguilar han exigido la expulsión de los puteros del partido. Algunas voces malpensadas piensan que estas mujeres quieren directamente dinamitar todo tipo de competencia masculina y que el PSOE sea algo integrado exclusivamente por mujeres. Porque al final es una cosa harto complicada. Quiero decir, pedir un PSOE sin puteros sería como exigir una tortilla española sin patatas. O sea, no puede ser. Es algo que no computa. Sin embargo, Carmen Calvo ha expresado unas razones de peso hacia esta iniciativa y dice que nadie pueda pensar que es compatible ser demócrata e irte a un prostíbulo. Por lo visto, irse de pilinguis es algo que está en contra de la democracia. Lo cual está muy bien, pero a mí me gustaría que las señoras del PSOE escribiesen un texto para explicarnos a todos cuáles comportamientos serían antidemócratas. Por ejemplo, beber vino directamente del brick de Don Simón. ¿Demócrata o antidemócrata? ¿O echarle patatas a la hamburguesa es una conducta a favor o en contra de la democracia? Es el super yo de la derecha. Tengo dudas. La verdad, no me llego a aclarar del todo. Son cuestiones que al final la charocracia deberá esclarecernos para que nuestra línea moral sea de QE y pueda encajar dentro de unos marcos democráticos mínimos. Aunque a mí también me gustaría conocer cómo de demócrata es atravesar las fronteras del putísimo cringe más absoluto. Una cuestión que ha aparecido en mi mente y que me habría suscitado el vídeo de Dolores Delgado que vais a ver a continuación por el 8M. Me siento orgullosa de mi profesión, pero sobre todo me siento orgullosa de ser mujer. Porque sí he ido encontrando a lo largo de la vida algo que pensaba que no iba a ocurrir. Es una mayor dificultad por mi género. Así que antes estaba orgullosa de ser profesional, ahora me siento orgullosa de ser una mujer profesional, una profesional mujer. Porque me ha fortalecido, me ha hecho fuerte y me siento mejor para el servicio público. Me he preparado por ser mujer y por haber superado todas esas dificultades que por el hecho de ser mujer hemos tenido. Y me inspiro en tantas mujeres que nos han precedido a lo largo de la historia. Que podríamos remontarnos hasta la querella de las mujeres del siglo XIV. Es fantástico conocer esas historias porque de entonces a ahora todas son inspiradoras. ¡Tías, qué duro! Muy inspiracional este vídeo de Dolores Delgado y muy sufrido, muy sufrido. O sea, imagínate lo que ha sufrido y lo muy oprimida que ha estado esta exfiscal general, esta exministra de Justicia. Esta señora que ahora ocupa el puesto nada gratuito de fiscal de sala de memoria democrática y derechos humanos y que tan importante es para nuestro país. Solo puedo si no imaginarme el sufrimiento e intentar empatizar por el camino de dolor que ha tenido que recorrer esta charo para llegar a donde está. De verdad, desde aquí esperamos que se cure pronto de lo suyo y solo esperar que todos podamos entrar pronto dentro del mundo de simulación en el que habita. También tenemos que hablar de la fascista de Isabel Díaz Ayuso que el 8M no se le ocurrió otra cosa que aprovecharlo para reivindicar la figura del hombre. O sea, ¿de qué va esta pava? Lo cierto es que muchas agendas políticas y mediáticas olvidan al 50% de la población y todas somos o madres o primas o hermanas o amigas. Por eso nos concierran a nosotras también algunas cifras. Por ejemplo, la de abandono escolar en España, que es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres. O según el INE, la cifra de suicidios, que en hombres es tres veces superior a la de las mujeres. Según la Dirección General de Tráfico, es el 39% de las víctimas de accidentes de tráfico en 2023 fueron hombres. Según las estadísticas, tres de cada cuatro personas atendidas en España en los centros de atención a adicciones son hombres. El 97% de los soldados víctimas de guerra lo son. El 93% de las víctimas de accidentes laborales también son hombres. Y el 80% de las víctimas asesinadas también lo son. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas. Menos personas que pierda libertad o igualdad ante la ley y las oportunidades. Se nota que Isabel Díaz Ayuso se pasa de vez en cuando por el canal, ¿eh? En cualquier caso, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid habrían levantado ampollas y grandes personajes de nuestra política contemporánea como, por ejemplo, el politólogo y analista Alan Barroso dijeron cosas como ¡Hola! ¡Soy subnormal! Que los hombres nos suicidemos más o tengamos trabajos más peligrosos también es consecuencia de una sociedad machista que nos asigna ese papel. Y que Ayuso diga para cuándo el Día del Hombre y el Día de la Mujer es solo provocación y estupidez. Brillante análisis, desde luego, del gran Alan Barroso. ¡Alan Barroso! Aunque sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización en la tremenda reflexión que nos ha regalado el bueno de Alan. No me queda claro eso de que si los hombres nos suicidamos más es porque hay una sociedad machista que nos asigna ese papel. ¿Cómo va esto? Alan, o sea, ¿hay una sobre representación de los suicidas en el cine? ¿Cómo se nos asigna a los varones desde la sociedad machista el papel de quitarnos la vida? ¡Madre mía, los hombres! ¡Cómo gusta saltar desde las ventanas! ¡La madre que me parió! Y una cosa más, lo de para cuándo el Día del Hombre creo que no es algo que haya defendido Isabel Díaz Ayuso. Lo que creo que esta señora intentaba decir, por muy machista, misógina y lo mucho que odie a los ancianos, viene a ser algo así como que, durante todos estos años, hemos asimilado una narrativa hiper victimista con respecto a todas las mujeres, que prácticamente monitorizaba y seleccionaba todos los apartados sociales en las que éstas se veían perjudicadas, achacándolo a un supuesto machismo o a un supuesto patriarcado, mientras deliberadamente se invisibilizaba o se silenciaban todas aquellas problemáticas que también se podrían seleccionar y que afectan desproporcionadamente a los varones. Dentro de la narrativa de la perspectiva de género dominante, no hay un apartado donde se hable de los problemas que afectan desproporcionadamente a los tíos, porque las víctimas empiternas serían bien las mujeres, simplemente hay que escuchar a Irene Montero intentando dar la definición de qué es una mujer. Una mujer es una víctima. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. Pero entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Por lo tanto, Ayuso no está reivindicando, y creo que lo dice en su testimonio, un día del hombre. Lo que está diciendo es que dejemos de hacer cherry picking con problemas que afectan a las mujeres para hipervictimizarlas e intentar confrontarlas con los hombres que supuestamente la estarían oprimiendo. Porque los hombres también tienen muchos problemas, aunque no salgan en los medios de comunicación, y no, no son consecuencia de que la sociedad machista nos ha asignado el papel ese. Que yo sé que Alan Barroso todo lo que se salga del PSOE State of Mind, como que su cabeza no es capaz de decodificarlo. Le cuesta al chico, ¿no? Pues cada uno tiene sus taras, pero por eso yo desde aquí intento aclarárselo. Un saludo, crack. ¡Alan Barroso! Y no fue solo Alan Barroso, porque Irene Montero también tuvo a bien responder a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso sí, esta parecía que se había tomado una caja de Red Bulls y le contestó lo que le salió de los cojones. Pues yo le diría, amiga, date cuenta, ¿no? No va a venir a la mani, me parece Ayuso, pero amiga, date cuenta. Es lo que le decimos las feministas cuando una persona, especialmente una mujer, pues está viviendo situaciones de discriminación por ser mujer, pero a lo mejor no se da cuenta o incluso lo justifica. Así que, amiga, date cuenta. Yo no veo a nadie riéndose. ¿Por qué, Irene? ¿Por qué? ¿Por qué esa risa forzada? ¿Por qué? Amiga, date cuenta. Amiga, es lo que decimos cuando... Yo creo que esto tiene que ver con que sus asesores de imagen le han dicho que tiene que intentar ofrecer una imagen conciliadora. ¿Dónde está el bebé? Aquí está. Intenta ser suave, amable, no te metas en fregaos, pero es que esta señora es como si tuviese una guindilla metida en el culo en este clip. Amiga, date cuenta. Pero bueno, siempre está genial que una mujer intente abrirle los ojos a otra mujer para explicarle lo muy discriminada que está. Sobre todo cuando esto viene de una exministra del gobierno hacia una presidenta de una comunidad de una capital europea. No he visto yo a gente tan discriminada sobre la faz de la tierra desde que el homo es sapiens. También tenemos a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no se quiso perder la fiesta y contestó de esta manera a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo poco menos que había que aprobar también un día del hombre. ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Dios! ¡Que en duda me rodeo! ¡Dios queroso! Yo creo que si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. También el ámbito político. Y por tanto creo que desmerece y no paga justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años en silencio y ante el rechazo de la mayoría social en esos momentos que eran fundamentalmente hombres pues trabajaron muy duro para que efectivamente ella se pudiera presentar a las elecciones y pueda ser elegida en este caso presidenta de la Comunidad de Madrid. Y tengo que decir con respecto a Pedro Sánchez que este es el problema de responder a clip virales en internet y no atender a las palabras de lo que realmente ha dicho la persona a la que supuestamente está respondiendo. Porque más allá de que estemos a favor o en contra de lo que dijo Isabel Díaz Ayuso no es menos cierto que en su discurso dijo cosas como la revolución feminista la sustituyó el ataque al hombre orquestado por personas que no conocen ni de lejos las dificultades reales del movimiento feminista original. Sobre todo de cómo la revolución ideologizada lejos de mejorar la vida de las mujeres ha hecho todo lo contrario. Pero bueno nuestro presidente Mr. Hansom así un poco en su línea y la muy fascista de Isabel Díaz Ayuso encima tuvo los bemoles de contestarle y dijo A mí me ha llamado la atención que quien acaba de romper como nunca la igualdad ante la ley de los españoles hombres y mujeres con una amnistía a golpistas y corruptos se dedique a mentir sobre mis palabras y darme lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer. Luego recuerdo que es el mismo que suelta a los violadores y agresores sexuales y lo entiendo todo. Buah eh, se trataba de responderle amiga, no de matarlo. Pero bueno es que hay que entenderlo porque nuestro presidente y nuestro gobierno en general pues tiene cosas mucho más importantes de las que preocuparse como por ejemplo salvar España, salvar el planeta Tierra y prácticamente a toda la raza humana. Porque amigos al final de la semana pasada sucedió algo histórico y es que por fin nuestro gobierno de progreso logró que los independentistas se dejasen amnistiar de una vez por todas. Es sin duda una ley que se entenderá seguramente mejor en unos años cuando se compruebe que ha sido útil. Que esta ley de amnistía lo que está haciendo es favorecer la reconciliación, la convivencia en Cataluña y en España. Y por tanto esta ley nos llena de orgullo a los socialistas que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y este que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Y por eso quiero concluir felicitándome. Que os faltan mil lados, coño. Que os faltan mil lados a muchos, tío. Por supuesto, ¿quién no concluye un trabajo tan bien hecho como la amnistía con la que nos ha obsequiado este gobierno si no es felicitándose a uno mismo? La verdad, qué bien hago las cosas, qué diligente soy, eso es amor propio, joder. Hay que entenderlo, hay que abrazarlo, hay que impregnarse de tanta bondad. Mención especial, tuvo en el último episodio de Las Noches de Ortega este auténtico e inigualable ser de luz. Yo llevo todo el día pensando en Bolaños. Me he levantado esta mañana y la primera imagen que me ha venido a la cabeza ha sido la... La de Bolaños. La de Bolaños. Que con la cosa tan buena que ha hecho, no se devalore. Ya. Lo de la amnistía, yo creo que es lo de la amnistía de las cosas más buenas que se han hecho sobre la superficie de la Tierra. Totalmente de acuerdo. Es como lo que dice la ley del... ¿Perdón? ¿El Oscar Schindler? ¿Perdón? Oscar Schindler. Oscar Schindler. La lista de Schindler es... La lista de Schindler, sí. Es una cosa parecida. Es una cosa similar, similar, sí. Es una cosa casi igual. Casi igual, sí, sí. Un poco más lo de la amnistía, un poco más. Un poco más la amnistía. Que lo de la lista Schindler. Pero más o menos... Pero por ahí va. Exacto. Por ahí andamos. Por ahí andamos. De ese aroma, de ese aroma hablamos. De ese nivel de bondad. Me subo yo a las declaraciones de esta señora sobre el absoluto e incalculable nivel de bondad del señor Félix Bolaños. Desde luego, lo único que entiendo es que algunas personas puedan estar confundidas por esto que nos explicó el otro día Iker Jiménez en Horizonte. Lo único. Compañeros, quiero que lo veáis todos, es esto. Este documento, estas declaraciones por parte de las personas que mandan en el Estado. Y quizá esto, y tienen que entenderlo. Es lo que descorazona un poco, lo que hace que la gente no enganche bien el fusible. La regla es muy clara. Quienes cometen una ilegalidad responden por ello, más pronto que tarde, pero responden. Y que nadie tenga la menor duda. No habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución, como se hace el Partido Popular, no renovando los órganos del Consejo General del Poder Judicial, o no renovando el Tribunal de Cuentas, o no renovando el Defensor del Pueblo, como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía, ni referéndum de autodeterminación. Es evidente que para el independentismo el referéndum ni la amnistía es su propuesta. Y para nosotros, evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible. Claro, esto que dice Iker Jiménez es lo que, a lo mejor, hace que para algunas personas pues le sea un poquito de comprender este cambio de opinión totalmente legítimo que ha tenido nuestro gobierno, ¿no? En nombre de la conciliación, de la paz en el mundo y de la bondad universal. Pero claro, algunas personas, también empujadas por los bulos de la ultraderecha, pues no lo llegan a digerir. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con auténticos profesionales como Silvia e Inchaurrondo que se la pasan haciendo pedagogía con esto de la amnistía. Escuchémosla. Últimamente, ante las amnistías que conocemos, tanto en España como fuera, el apoyo social en un primer momento nunca es mayoritario. ¿Por qué? Porque provoca más recelos que otra cosa. Pensemos en las amnistías que se han hecho en otros países. Pensemos en la amnistía del 77. Cómo luego, con el tiempo, es cierto que la sociedad dice oye, es lo mejor que podíamos haber hecho, pero que en ese momento, si se hace una encuesta, claro, yo no sé qué habría opinado este país de que se amnistíen todos los delitos previos. Tiene toda la razón Silvia. Esto que está haciendo el gobierno de Sánchez es lo mejor, lo mejor que podríamos haber hecho nunca jamás. No se me ocurre como español nada que vaya a ser más celebrado en un futuro que esta amnistía que nos están regalando. Esto es un granito en la historia de España y creo que al final 2024 va a opacar a otras fechas como 1.492 y cosas fachas hispanas de estas que desde luego tienen mucha más poca relevancia e importancia que lo que va a tener este momento. En fin, desde aquí quiero mandar toda mi solidaridad y apoyo a Silvia Hinchaurrondo que está cobrando un sueldo de seis dígitos pagado con dinero público. Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo paga? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. Y que está siendo acosada ahora mismo por hordas de fascistas que están exponiendo este sueldo que pagamos todos con el dinero de nuestros impuestos. ¿Simplemente por qué? ¿Por qué esta señora sistemáticamente le hace felaciones a un gobierno como el que tenemos que claramente se las merece? No me parece, la verdad. Hay que trascender un poco todo este odio, toda esta mentalidad de acoso que viene sobre todo por parte de gente que no solo es fascista sino que además son mentirosos, como por ejemplo la gente del mundo, que expuso que la renovación de esta señora por RTVE nos había costado la humilde cantidad de 537.514 euros. Que teniendo en cuenta el trabajo por la dignidad del periodismo que hace esta señora y que además prácticamente la mitad lo va a invertir en sus impuestos y pagando Hacienda, es decir, que al final nos lo devuelve prácticamente, nos lo devuelve, yo diría que serían unas cantidades que se me quedan incluso cortas, me atrevería a decir. Pero bueno, Silvian Chaurrondo ya les ha puesto en su sitio y les ha enviado un burofax y bueno, le llevará a los juzgados al Constitucional y a Europa donde haga falta. No puede ser que estas personas ahora crean que debe haber transparencia a la hora de que los españoles sepamos cuánto cobran estas personas del erario público. Porque chicos, al final os podéis poner como queráis, pero la intimidad está muy por delante de cualquier política de transparencia, sobre todo, sobre todo, si esta está pagada con vuestras trimestrales. Pero bueno, siguiendo con ese acto de bondad suprema que habría protagonizado el gobierno, por alguna razón, los independentistas a los que se habría amnistiado, pues no parecen tan conciliadores como uno esperaría. Aquí tenemos a Miriam Nogueras que prácticamente está amenazando a los jueces. A ver, no se vayan a atrever, no se vayan a atrever a prevaricar aplicando esta ley, yo les reviento. Bueno, esta ley, como digo, ahora sí, es una ley integral que incluye a todo el mundo y que es de aplicación inmediata. Veremos si algún juez que prefiere prevaricar antes que aplicar esta ley. Y también jactándose de una supuesta victoria sobre el gobierno, cuando en esto realmente todos ganamos, y explicándonos que cuando votaron que no es porque tenían que votar que no. Ahora sí que podemos dir que podemos votar una ley que es integral, per tant, que agafa tothom i que es de aplicación inmediata. A mi m'agradaria molt destacar que cuando Junts per Catalunya voten que no, es porque tenemos motivos para votar que no. Un terrorista no es aquella persona que exercece el seu dret a la manifestación. Esto es muy curioso que lo diga porque todavía recuerdo a todo el equipo de opinión sincronizada de la PSOE aplaudir como locos el aplomo del gobierno. Cuando Junts votó que no y todos salieron a decir que el gobierno, desde luego, se hacía respetar y respetaba las líneas rojas que habría puesto. Ahora, sin embargo, parece que esas líneas rojas, en pos de la convivencia y la paz universal, pues habrían sido dinamitadas. Y para culminar, los señores de Junts nos han dicho claramente que su próximo objetivo es la autodeterminación. Y también nos han dejado más que claro que por un lado está la investidura y la amnistía, y por otro lado está sacar los presupuestos generales. Así que es más que obvio que nuestro gobierno va a seguir siendo el pasivo dentro de esa relación homoerótica que tiene con los nacionalistas catalanes. Y por el camino, la amnistía se habría fumado los delitos de terrorismo, haciendo una suerte de ingeniería legal y haciendo la vieja confiable de equipararnos con Europa. Y además, los implacables contra la corrupción habrían perdonado 9,5 millones a Puigdemont, a Mas y a otros altos cargos catalanes en multas del Tribunal de Cuentas, incluyendo las reuniones de Puyol para tapar el famoso caso del 3%. Y es que por alguna razón, el periodo de afectación de la norma se ha ampliado hasta noviembre de 2011. Ha pasado de 2012, que lo han tachado, lo podéis ver ahí, hasta finales de 2011. Preguntado Bolaños al respecto y despojado de todo sentido del ridículo, esto es lo que le respondió a Carlos Alsina. ¿Por qué han modificado la fecha de inicio del periodo que cubre la amnistía? Estaba en enero del año 12, ahora es el 1 de noviembre del año 11. ¿Qué pasó en noviembre del 11 que requiera de ser amnistiado? Se han adelantado en dos meses el inicio del periodo de la amnistía. Es verdad que en los textos anteriores ya estaba previsto que si había algún hecho que se hubiera empezado a cometer antes del 1 de enero del 12, también estaba incluido, porque la voluntad, desde luego del Partido Socialista y de todos los grupos políticos que han apoyado la norma, es que esta amnistía cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. Esa es la finalidad de la ley, porque lo que se pretende es, pues en absoluto, conseguir la completa reconciliación y garantizar la convivencia tanto en Cataluña como en el resto de España. Por eso la voluntad es que cubra a todas las personas que estuvieron en el proceso independentista y por eso se adelanta unos días, dos meses en concreto, la fecha de inicio de la amnistía. ¿Pero qué hechos se produjeron en noviembre del año 11 que tengan que ver con el proceso? Bueno, no son cuestiones concretas, al menos que yo conozca, sino simplemente que si parece que hubo, se iniciaron algunos preparativos de lo que luego fue la consulta ilegal del año 14 y se iniciaron a finales del 11 y no a principios del 12, bueno, pues no hay problema en adelantar dos meses la norma. Entonces el Prusés empezó gobernando Zapatero. En Zapatero las elecciones fueron en noviembre del 11. El Prusés se vino gestando desde tiempo atrás. No fue en el año 14 con la primera consulta ilegal y no fue luego en el referéndum ilegal del año 2017. El Prusés ha sido un camino de desencuentro entre muchos catalanes con España y con el conjunto del país. Pero como ustedes siempre dicen que han heredado este asunto del gobierno de Rajoy, ahora resulta que el gobierno de Rajoy cuando llegó ya estaba en marcha el procés porque había empezado gobernando Zapatero. Bueno, podemos hablar largo y tendido de las políticas del gobierno de Rajoy en materia del proceso independentista porque fueron un absoluto estropicio. Es increíble, no entiendo cómo la gente no les vota muchísimo, pero muchísimo más. Yo creo, de hecho, que habría que cambiar la Constitución para que esta gente tan buena, tan bondadosa, pudiese gobernar de forma vitalicia. Sin embargo, muchos otros españoles, egoístas y fachas, pues no opinan lo mismo. Y parece que el caso de corrupción de la trama Coldo y esto de la amnistía pues han hundido al PSOE. Y es que el Partido Popular ganaría hoy las europeas por 15 puntos y las generales por casi 12. Pero no os preocupéis porque el entorno de Pedro Sánchez ya está proponiendo a ver si hay una reforma en la ley electoral para ver si así le quitan un par de escaños al Partido Popular y Vox. Y ese par de escaños, pues pasan del lado del mal al lado del bien. Siempre a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Seguiremos informando de la maravillosa deriva que lleva este nuestro amado país. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tuits, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor. Un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.